...y mi seudónimo es Apunto Febus. ¿Qué significa Apunto Febus? Agencia Febus. Agencia Febus fue la agencia más importante durante la Segunda República y lo único que he hecho es homenajear a aquellos hombres y mujeres que le hicieron importante en aquella época. Ante todo, dar las gracias a UOC por esta nueva oportunidad de poderles contar mi historia, que es una historia un poco atípica. Yo soy entrenador personal, soy campeón de Madrid de culturismo, etcétera, etcétera, etcétera y nunca me había planteado escribir nada. No había escrito nada en mi vida, bueno, sí, lo que me tocó en ciertos menesteres, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tuve la enorme suerte de ser nieto del Chato, Jaime Menéndez del Chato. Para ustedes era un auténtico desconocido, pero fue el primer español que trabajó de redactor en Nueva York, no aquí, o sea, en la redacción de Nueva York del New York Times. Y bueno, yo ya tengo, aunque parezco joven, ya tengo unos añitos, y yo creciendo, perdón, oyendo muchas cosas del primer español que hizo tal en Estados Unidos, Menganito, reportaje en televisión, pa, el primer español que estuvo de médico en el Departamento de Salud de Nueva York, pa, Rojas Marcos, venga, pa, por aquí, por allá. El primer español, incluso vi un reportaje, un español que abrió un restaurante, y yo creo que fue el primero, en la quinta avenida donde daba tortilla a patatas, pues toma, toma, toma. Y claro, iban pasando los años y nadie hablaba de mi abuelo, habiendo sido el primer español redactor de Nueva York Times. Y dije, pues bueno, esto se va a acabar. Me puse a escribir su historia, que quizás es una de las historias más importantes historiográficamente del siglo XX a nivel personal, y todo vino solo. Yo terminé el libro, se lo dejó una amiga y me dijo, con perdón, esto es... Este vídeo que están viendo, yo un día estaba tranquilamente trabajando en mi gimnasio, recibo una llamada de José Gabriel Concepción, guionista del programa Crónicas de Televisión Española, uno de los programas documentales más importantes y más relevantes de dicha cadena, y me dice, bueno, estábamos rodando un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, vía internet he dado a tu editorial, he comprado tu libro y me he quedado fascinado, no solamente de tu libro, sino de la historia de tu abuelo. Y hemos tenido que incluirlo en el documental que estamos realizando por su importancia historiográfica en aquellos momentos, en aquella España del franquismo. Y así fue. Fueron allí, me entrevistaron, y se incluyó dentro de un documental que trataba sobre la Segunda Guerra Mundial a mi abuelo como un hombre fundamental en lo que se denomina la resistencia antifranquista desde una ciudad que no se ha hablado casi nada, que fue Tánger. Yo en el libro lo cuento, es decir, se habla mucho de la transición democrática, etcétera, 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 pero yo descubro que la transición democrática empieza en lo que denomino la transición periodística. Y esa transición periodística empieza en Tánger. Una serie de presos políticos acaban allí en Tánger y, bueno, pues desde allí empiezan a hacer una labor antifranquista en un diario que se llamaba el Diario España. Y yo lo único que he hecho es contar la vida de mi abuelo. Primero fue Televisión Española, luego fue Tele Madrid, luego fue Cadena C, luego Radio Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Nombro a los nacionales, Canal 4, y claro, yo he desbordado, porque yo soy entrenador personal. Pero a veces estas cosas ocurren, ¿no? Cuando uno tiene una buena historia que contar, porque ya saben que siempre la realidad supera la ficción por mucho que queramos, como la realidad no hay nada, pues los frutos vienen solos. Los frutos vienen solos. Bueno, luego también soy una persona bastante creativa, bastante imaginativa y he hecho cositas también para que se hable del libro desde otros puntos de vista, porque yo sé que en este país la cultura no interesa mucho, por desgracia, pero sí otros tipos de cosas. Yo creo que un portal muy importante donde hay que estar es en YouTube. Yo tengo miles y miles de visitas de los trabajos que estoy realizando, de los vídeos, aquí estoy autograbándome, que es otra de las facetas que hay que promocionar la autograbación, es decir, te tienes que vender, pero siempre y cuando tengas algo de calidad. No puedes vender una morcilla, porque Burgos siempre te ganará. Como las morcillas de Burgos no hay nada. Tienes que vender algo de calidad, algo que cuentes. Yo para mi libro tuve la enorme suerte que todavía quedan con vida personajes que coincidieron con mi abuelo y le conocieron. Uno de ellos fue Santiago Carrillo, entonces le entrevisté para el libro y yo termino el libro con ciertas entrevistas. Otras, Manuel Frager y Barne, sí, curiosamente, dos hombres que eran opuestos pero que tenían un nexo común, que es otra de las cosas que yo descubro en el libro de Manuel Frager y Barne. Todo el mundo se piensa que era un franquista muy, 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 muy aférrimo y muy sectorial, pero no, no. Yo descubro en el libro que Manuel Fraga fue de los primeros que abrieron el camino a los represalados políticos en aquella España e incluso les permitió, les dio trabajo y les ayudó a salir adelante. Concha Cuetos, una actriz que fue, también estuvo en Tánger en aquella época e hija de uno de los grandes periodistas que también luchó por las libertades desde allí que fue Aladino Cuetos que dirigía una radio que se llamaba Radio Tánger Internacional desde la cual pues también daban un poquito de, como se dice ahora vulgarmente, de caña al régimen franquista. Otra de las entrevistas importantes del libro es a Marcelino Oreja Aguirre. Marcelino Oreja Aguirre recuerdo cuando le fui a ver a su oficina que me dijo yo me hice hombre escuchando a tu abuelo. Y bueno, Alberto Ruti Gallardón. Alberto Ruti Gallardón aunque no conocía a mi abuelo si su padre. Su padre fue uno de los grandes activistas antifranquistas de la época cosa que tampoco se sabe mucho y coincidió con mi abuelo en varios sitios en aquellos momentos donde, bueno, los activistas se conocían todos y todos sabían quiénes eran. El señor Dragó cuando me llevó a su programa pues otro igual. Él se leyó el libro. Yo suelo ver ese programa con relativa frecuencia y pocos son los libros que tiene tantas marcas. Una de las causas fundamentales yo, claro, luego lo supuse es que su padre Fernando Sánchez Monreal fue compañero de mi abuelo en la agencia FEBUS en la mencionada agencia FEBUS entonces yo sabía historias que él no sabía de su padre. El Ateneo de Madrid es referencia de la cultura desde los tiempos de la Segunda República y ha apoyado mucho el libro lo cual también es importante cuando escribes una historia de calidad pues los estamentos culturales pues apoyen y luego pues bueno entrevistas que han ido surgiendo en Radio Nacional el país el país les llamó mucho la atención que claro como un entrenador personal pues podía escribir un libro ¿por qué no? Si los griegos ya lo decían mensana e incorporesana ¿qué pasa? que los culturistas no tenemos derecho a impartir cultura a escribir a demostrarlo pues claro que sí aprovechando que como soy culturista no ando mal de cuerpo pues digo pues venga vamos a aprovechar esa vertiente que es una herramienta muy importante tan importante que luego veremos las repercusiones que está empezando a tener empiezo fotografiando el libro una vez dice ah vale muy bonita foto esa es la casa donde vivió que está en el paseo del Prado enfrente del jardín botánico y ya empieza un poco lo que lo que comento entonces cada fotografía intento plasmar un aspecto del libro claro para eso hay que leerse el libro cada fotografía tiene una historia ¿por qué hay que apreciar con un toma de vistas? pues porque hay una historia muy cachonda con mi abuelo cuando tuvo el primer toma de vistas o cuando vio el primer toma de vistas y así un poco con todo ahí en esa fotografía tengo el libro que mi abuelo publicó en 1934 que fue Vísperas de Catástrofe un libro que tuvo una repercusión en la prensa de la época fascinante yo me quedé asombrado del periódico El Sol que era más importante de esa época unas crónicas tremendas comparándole pues con lo mejorcito de esa época con Lorca con Alberti con Machado etcétera 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 y bueno pues es una herramienta que permite dar a conocer tu libro desde una vertiente diferente original desde luego hemos cuidado mucho los detalles ese es el domicilio donde vivió mi abuelo entonces le hemos intentado dar pues un toque muy místico este soy yo cuando me enfado cuando me enfado puedo parecer un nazi ¿no? o algo peor mi abuelo sufrió el nazismo sufrió el fascismo sufrió el franquismo estuvo en un campo de concentración y aquí es un poco con esta fotografía es lo que he intentado resumir es decir el nazismo el franquismo intentando destruir la cultura que es el libro que está en la otra mano y luego la azotea de la casa que es impresionante esas vistas pues un poco demostrando la libertad ¿no? al fin y al cabo he podido ser libre para contar lo que mi abuelo no pudo contar y gracias a Bubok me ha permitido hacerlo y gracias a Bubok pues ya empiezo a ganarme la vida como escritor o como periodista yo tampoco era periodista y ya empiezo a colaborar en medios escribiendo y contando cosas ya no solamente del aspecto de mi abuelo sino de otras vertientes y mi vida está cambiando mi vida está cambiando esta revista es más en la fitness tiene una tirada a nivel mundial de 7.600.000 ejemplares y se hizo eco de la fotografía de la exposición que hice bueno que estamos todavía en ello hizo un reportaje y a raíz de ahí tuvo bastante repercusión no he podido rescatarlo porque bueno unas cosas se pueden rescatar y salió en el programa que hace este hombre no me acuerdo en El Hormiguero de 4 y luego también está la vertiente un poco historiográfica es decir yo tengo la suerte que al ser una historia real y de peso histórico pues claro las grandes personalidades de este país pues al leer el libro se han quedado un poco alucinadas es decir cómo es posible que un personaje de esta categoría sea un auténtico desconocido y uno de esos personajes es el señor González Urbaneja presidente de la asociación de la presa que al leer el libro me dijo yo ya tenía planeada hacer una presentación en el Ateneo de Madrid pero él dijo no vas a hacer otra aquí ya se fue hizo una presentación ahí con Jorge Martínez de Reverte otro hombre pues que también al leer el libro pues reconoció que todo había sido prácticamente nuevo para él para un estudiante digamos un especialista en los temas de historia y del franquismo y bueno pues realmente la presentación del Ateneo tuvo una consecuencia muy importante que fue pues que una librería como Fuente Taja que es una de las librerías más sobre todo más con más olera cultural republicana de Madrid se interesase por el libro y lo vendiesen allí no solamente que lo vendiesen allí sino que lo han tenido durante más de tres meses en el escaparate al lado de libros como el de José Saramago Miguel de Libes etcétera etcétera todo lo que han dicho antes nuestros compañeros es muy importante posicionarse en internet es muy importante trabajar pero es muy importante también tener una historia que contar contarla bien que tenga calidad y saberla transmitir al pueblo que al fin y al cabo es lo que importa el pueblo esto yo siempre lo digo o sea yo he estado toda mi vida recopilando gatos o sea yo siempre lo digo soy abuelista es decir yo soy de esos nietos que se han se han tirado horas y horas y horas y horas en el sofá de su casa escuchando a su abuela y esa ha sido la mejor lección de historia que he podido recibir mi abuela murió hace escasamente dos años y ella fue quien me inculcó la importancia y relevancia que había tenido mi abuelo en la historia de este país al ver todas esas fotografías con personajes de la talla de Lorca de Alberti de André Malgo de Ernest Hemingway me daba mucha pena mucha pena que nadie supiese quién era mi abuelo y entonces ese día decidí escribir un libro y a partir de ahí pues empecé una labor de investigación por las diferentes hemerotecas empecé una labor de periodismo entrevistando a los personajes pocos que quedaban con vida que le conocieron y me gusta escribir o sea que eso fue en el 2004 lo terminé de publicar yo creo en el 2009 pues yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida o sea el escribir este libro probablemente haya sido la mejor experiencia de mi vida por lo que ha supuesto es decir dar a conocer la historia de mi abuelo que al fin y al cabo es lo que yo quería a mí me da igual me dice la gente ¿cuánto has vendido? no sé no hace que no entre un bubo es que no me importa yo lo que quiero es que ustedes sepan quién fue Jaime Menéndez el Chato y cuando les digan quién fue el primer español que fue redactor del New York Times ustedes sepan Jaime Menéndez el Chato que cuando alguien les diga quién empezó con la resistencia antifranquista en la prensa española ustedes sepan fue Jaime Menéndez el Chato y cuando ustedes les digan quién fue quien empezó con la resistencia antifranquista en España en Madrid en 1957 desde la revista El Mundo sepan fue Jaime Menéndez el Chato Amén